El diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, se hizo presente en la ciudad en un foro denominado de la inestabilidad a la transformación económica de Venezuela. El día de hoy estuvimos acá en la ciudad de Maracaibo, en este evento de la Fundación Juan Germán Rocio, un poco hablando de la situación actual que tiene Venezuela. Venezuela es un país que está viviendo, está pasando de vivir un colapso económico, una implosión económica, en la cual evidentemente producto de la hiperinflación y la caída de la producción petrolera y la producción en todos los ámbitos, la economía empieza a implosionar, es decir, las cosas dejan de funcionar, la gente deja de trabajar porque evidentemente el salario no le alcanza y a veces trabajando pues gasta más que no trabajando, los servicios públicos van colapsando y esto es típicamente el epílogo típico del modelo socialista. El modelo socialista normalmente termina en este tipo de situaciones en la cual la sociedad está sometida a este tipo de catástrofes, bueno, así ocurrió en Polonia, ocurrió en República Checa, en Alemania del Este y ocurrió en todos los países que han experimentado el socialismo. Entonces, esto es fundamental, esto forma parte de lo que hoy estuvimos hablando acá y manifestación de eso pues que la inflación en Venezuela el mes pasado fue de 223,1%, que tenemos una contracción del PIB de que el señor Maduro llegó al poder de 50% y que tenemos una economía que, bueno, que en este momento es irreconocible para cualquier venezolano, un país que fue la segunda economía del mundo en términos per cápita en los años 50, que fue el país más rico de América Latina, ahorita es el país más pobre de la región, que ha generado una crisis humanitaria, una crisis refugiada por todos lados, por todas las fronteras, por todas las fronteras venezolanas y que como consecuencia de todo eso se aplicó un paquete de medidas económicas que nosotros hemos hablado, el paquetazo de Maduro, que no resuelve el problema, no solo no resuelve el problema, sino que ha agudizado la crisis y esto en varios aspectos. Primero, la inflación se aceleró después del 20 de agosto. La información que nosotros recogemos de la Comisión de Finanzas semanalmente nos indica que esa inflación se ha venido acelerando, se ha duplicado la velocidad a la cual crecen los precios después de la semana del 20 de agosto. Tenemos la inflación del mes de agosto fue la más alta de lo que va de año y la de septiembre, en los primeros 15 días que tenemos, pues tenemos unas cifras que son completamente alarmantes y que nos indican no otra cosa, sino que la inflación del mes de septiembre va a ser la más alta del año. Tenemos además que como consecuencia de esto, pues todo este paquete de medidas lo que han hecho es más costosa, más difícil la vida del venezolano, más cara, porque hemos tenido evaluaciones, ajustes de todo tipo de precios, sin ningún tipo de beneficios para la gente, porque le has colocado al pueblo una gran cantidad de sacrificios sin ningún tipo de beneficio. Y cuando los beneficios digo en términos de por ejemplo de producción, de empleo, la información que manejamos es que después del 20 de agosto, el 50% de los comercios al menos a nivel nacional y una gran parte en Caracas no volvió a abrir sus puertas. Y eso es recesivo, eso es contractivo, eso quiere decir que la economía se está achicando. Y eso también genera dos cosas. Uno, más de desabastecimiento, que ya lo estamos viendo. Ayer veíamos como en Caracas pues una gran cantidad de gerentes de automercados, pero también de pequeños comercios que no son públicos, bueno, fueron multados, fueron detenidos, fueron perseguidos, fueron criminalizados por el mismo gobierno. Y esto es sumamente grave porque evidentemente eso destruye el incentivo a la producción nacional que en este momento hace falta en Venezuela. Pero no solo destruye la producción del país, sino que genera más desabastecimiento, más escasez para el pueblo que ve cómo los anaqueles están vacíos. Tú vas para un automercado o cualquiera, una cadena de automercados y 10 anaqueles pues consigues un anaquel además lleno de agua, genera una gran desesperación en la gente, en las amas de casa que ven que no hay comida para sus hijos porque después de este conjunto de medidas se ha venido reduciendo la oferta de bienes y servicios en la sociedad. Pero además para el trabajador, porque ese trabajador también ha visto cómo en este momento pues una gran cantidad de empresas han prescindido de sus servicios en la última quincena del mes de agosto y la primera quincena de septiembre una gran cantidad de personas quedó desempleada. Del desempleo no manejamos cifras, pero sí tenemos información de que muchas personas pero en su empleo. Entonces, como producto de este colapso económico parece que el gobierno la única medida o la única idea que ha tenido es acelerar el modelo socialista, profundizar el modelo socialista, pretender dirigir la economía desde la silla de Miraflores y las consecuencias pues van a ser aún más dramáticas en términos de empleo, en términos de producción, en términos de inflación y en términos de capacidad del venezolano para comprar productos y servicios. Hoy estuvimos aquí hablando sobre las soluciones, sobre lo que hace falta para recuperar. Entonces, el primer punto es hay que recuperar, hay que abandonar el modelo socialista de controles, expropiaciones para generar confianza, para generar inversión, para generar empleo, para generar nuevas empresas en el país. Y tiene que cesar la criminalización que en este momento se tiene sobre la actividad económica en la cual aquella persona que compra y vende divisas entre particulares, aquellas personas que están vendiendo un producto y están tratando de reponer su inventario, simplemente son perseguidas bajo la acusación de boicote económico. Eso es inaceptable, eso al final lo que termina es desincentivando la producción nacional. Pero hace falta también medidas para resolver el déficit fiscal que es la causa de la hiperinflación. ¿Cuáles pueden ser esas medidas? Entonces, la hiperinflación diaria en Venezuela es de 4%. Cerrar el déficit fiscal requiere, en primer lugar, salir del default, salir de la cesación de pagos, en este momento se encuentra la República y PDVSA, en la cual no están pagando sus deudas y se le han cerrado los mercados internacionales. Para renegociar la deuda, el gobierno hace falta que reconozca a la Asamblea Nacional que es la única que le puede abrir los mercados internacionales que en este momento están cerrados y para cerrar esa brecha fiscal hace falta un plan de recuperación de la producción petrolera que va rumbo a un millón de barriles de petróleo. Se requiere recuperar la producción petrolera. Si estuvieses produciendo unos 3 millones de barriles de petróleo diariamente, pues evidentemente no estarías metido en este déficit fiscal tan grande que tenemos en este momento. Entonces, esas son medidas fundamentales que hay que atajar en este momento y que hay que recuperar. Y por otro lado hace falta, pues evidentemente, generar mayores niveles de confianza, mejores servicios públicos. Se requiere que las empresas públicas sean recapitalizadas, se requiere mayor inversión, se requiere pues una serie de medidas que permitan cerrar el déficit fiscal para estabilizar la economía, crear un gran fondo de rescate nacional, de salvación nacional donde todos los países, toda la comunidad internacional pueda aportar fondos y que allí se pueda generar la reconstrucción nacional y como condición previa de todo esto se falta un cambio radical del modelo político. O sea, porque no hay cambio económico en Venezuela sin cambio del modelo político que en este momento no genera confianza, genera persecución, genera incertidumbre y no genera las condiciones de un clima de negocio adecuado para la inversión, para la recuperación y para el crecimiento. ¿Cómo quedaría en estos momentos la negociación que acaba de hacer el presidente Nicolás Maduro con China? Bueno, ahí lo que hubo fue un memorando de entendimiento. Memorando de entendimiento son una serie de cosas que posiblemente puedan aplicarse en el futuro que normalmente en los países se terminan aplicando muy pocas estas cosas. Así que aquí lo que más probable ocurra con todo esto es que haya un refinanciamiento, haya un refinanciamiento para las empresas chinas que están operando en Venezuela, especialmente en el área de servicio de petróleo y gas, para que Venezuela salga el default que tiene con China. El problema es que Venezuela está en impago con China, le da una gran cantidad de dinero y pareciera evidentemente que el gobierno chino está financiando sus empresas para que produzcan más petróleo para tratar de cobrarse la deuda. Pero en este momento no hay financiamiento para el Estado venezolano, básicamente porque no tiene aprobación parlamentaria. El diputado Ángel Alvarado manifestó que la principal salida de la crisis económica por la que atraviesa Venezuela se debe a un cambio político. Es parte de la información que le podemos ofrecer desde Maracaibo, Estado Azul. Y aquí les reportó María Carolina Quintero para BPI TV. ¡Gracias!